un candy crush donde vas pasando los niveles a lo que vas pasando niveles vas también ganando monedas al llegar a 13 mil monedas puedes reclamar una gift card de un dólar por ejemplo por ejemplo también se pueden obtener monedas mirando vídeos como el que voy a ver en este momento por ejemplo este simplemente se ve un vídeo corto de otras aplicaciones para ganar monedas adicionales puedes pasar también todo el día viendo los vídeos ojo no llegué a este nivel para reclamar la primera gift card ya yo he reclamado varias gift cards pero en este momento es que decidí grabar el vídeo para mostrarles cómo es que se cobran las gift cards y para que vean que este juego realmente paga por jugarse además de que es divertido como candy crush cerramos aquí me gané 25 y me faltan solamente tres más tres monedas más así que vamos a hacerla vamos a ganar las tres monedas más que me falta listo muy bien vamos a cobrar la hacemos clic aquí donde dice chao hacemos clic donde dice 1 dólar amazon gift card colocamos nuestra información aquí esto es indiferente yo voy a poner que soy de venezuela porque obviamente soy de venezuela aquí está y le damos clic a redeem gift card y listo solamente tengo que darle dos días business day para que me envíen la gift card y bueno dos días después tal cual como prometieron aquí está el premio de la gift card nada más tenemos que reclamarla y aplicarla en mi cuenta espero que les haya gustado el vídeo y que se inscriban en este maravilloso juego recuerden que debe darle primero al link de google play y después al link de descargada directa si no no van a poder comenzar con un bono especial que le dan a los referidos